Música Buenas tardes ¿Qué se van a parar? ¿Qué se van a parar? Vengan, vengan para acá Es parecido a como sonaba antes Porque eras la misma persona Pero ahora ya estoy tocando de verdad Acérquese Música 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 Gracias por ver el video. 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 No puedo ser feliz. Gracias por ver el video. No puedo ser feliz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es tanto en la zona 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 No alcanzan las horas No alcanzan las horas Cuando estoy No alcanzan las horas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.